Oh Señor Que momentos tan duros He vivido por amor a ti Los procesos a mi vida Me han enseñado a confiar en ti Todo para bien Los procesos a mi vida son para bien Cuando no tengo salida Cuando no puedo vencer Solo pongo mi confianza en mi amigo fiel Todo para bien Todo para bien Música 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 bien, todo para bien, los procesos a mi vida son para bien, cuando no tengo salida, cuando no puedo vencer, solo pongo mi confianza y mi amigo fiel. Gracias por ver el video.